¿Qué tal amigos? Soy Fernando Correa y los saludo desde el petroglifo número 13 aquí en el valle de Chichitara, en Palpa, Perú. Un ser que definitivamente no es humano. Tal vez esto es lo que representan las momias de Nazca, que tienen solo tres dedos en las manos y en los pies. Todo lo que se sabe y lo que le vamos a revelar sobre las momias de Nazca, usted lo podrá conocer el próximo sábado 24 de noviembre en el Congreso OVNI Tepoztlán 2018. Se realizará de las 10 a las 18 horas y al terminar nos vamos al Camping Mestitla, también en Tepoztlán. A partir de las 21 horas realizaremos la vigilancia OVNI. Así que el periodismo científico del tercer milenio, lo que se sabe sobre los seres tridáctilos de Perú y las momias de Nazca, usted lo va a poder conocer si nos acompaña el sábado 24 de noviembre, le repito, en Tepoztlán, Morelos. Allá nos vemos. ¡Gracias!